Los bosques son esenciales para el suministro de agua, aire puro y alimentos. Además de que contribuyen en la lucha contra el cambio climático. Cuando se los destruye, enteros ecosistemas pueden sufrir graves repercusiones. Patrick Dugan trabaja desde hace 30 años en Asia en la regeneración de los bosques. Lo que se ve aquí es lo que se queda de lo que era una hermosa, después de décadas y décadas de descanso, de descanso, de descanso, de descanso, de pobreza, de pobreza, de pobreza, de pobreza. No hay nada más. No árboles, ni niña, ni niña, niña, niña. Esta grave degradación se puede revertir, pero hacerlo lleva tiempo. Un ejemplo del modo en que la población local puede cambiar la situación se ve aquí, en la isla de Bojol, en Filipinas, mediante el Programa de Regeneración Natural Asistida, o RNA. La RNA es un proceso ingenioso, sencillo y de bajo costo, que permite a los pequeños árboles autóctonos crecer eliminando la competición de especies indeseables. Aquí hay muchas especies, todas las nativas, cosas que se han creado naturalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Se ve los diferentes, diferentes, diferentes shapes? Usted puede ver que hay diferentes especies. Y aquí hay pequeños bebés, que se han emergido. Y esto es lo que la regeneración natural es todo. Estas cosas suceden. Ellos ayudan Mother Nature y se han suceden. Cuando se destruye un bosque, el medioambiente sufre. Los trabajos se pierden y los agricultores quedan con tierras degradadas. Todos pierden. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación ha creado una asociación con el gobierno de las Filipinas con el objeto de promover la regeneración natural asistida como técnica de regeneración de los bosques. Para Alberto Padillo esto significa trabajo y un medio para que los bosques sean más sostenibles. Muchas de las personas empleadas a nivel local trabajan aquí para proteger y regenerar los bosques. La técnica de RNA es sencilla. Después de haber seleccionado un pequeño árbol, se desierva a su alrededor y el pasto que lo circunda se aprieta. Apretar el pasto impide que se pierda el agua y los nutrientes que los árboles necesitan para crecer. Por último, el pasto cercano se corta para que la luz del sol penetre en la zona y los árboles puedan crecer rápidamente. La energía de los bosques de la vida de los bosques se desierva a su alrededor y se desierva a su alrededor y se desierva a su alrededor. El programa se logra porque las poblaciones locales desempeñan una función clave. Elysio Chávez y su familia han vivido siempre en este bosque. El Elysio Chávez obtiene un ingreso fijo de este proyecto patrullando el bosque, una parte clave del programa de RNA. Los equipos de vigilancia diariamente controlan para prevenir la explotación y el pastoreo ilegal o los incendios que pueden devastar y hacer desaparecer un entero bosque. Se crean líneas de defensa para impedir que las llamas pasen de una zona boscosa a otra. Por el aspecto comunitario de este programa, las poblaciones locales están orgullosas de cuidar sus propios bosques. No obstante, en todo el mundo, los bosques son uno de los recursos más importantes del planeta, aún se hayan amenazados. Los bosques abarcan un tercio de la superficie terrestre del planeta y proporcionan los medios de subsistencia a más de mil millones de personas. El potencial de muchos bosques no es aprovechado plenamente. Si se restauran y se ordenan de manera adecuada, podrían contribuir a la consecución de los medios de subsistencia de muchas más personas. En todo el mundo, 850 millones de hectáreas, una superficie del tamaño de Brasil, está degradada y dañada y cada año se pierden más de 13 millones de hectáreas. Los ecosistemas forestales son sumamente adaptables y, con la ayuda adecuada, esta parte inmensa de nuestro planeta puede volver a regenerarse. De hecho, mediante la regeneración natural, junto con los proyectos de regeneración forestal y la replantación, 8 millones de hectáreas de bosques volverán a crecer cada año y el ritmo de destrucción finalmente se reducirá. ¿Qué es lo que se ha hecho? Tenemos datos de la primera vez que el rato deforestación de la creación de muchos países alrededor del mundo. Y esto es el resultado de los esfuerzos de los esfuerzos de los niveles locales y internacionales. Estamos viendo esto sucediendo en Asia en particular, como resultado de los recursos aumentos de la creación de la rehabilitación forestal y la restauración forestal. ¿Qué es lo que se ha hecho? Un fuerte crecimiento de la población mundial determina una mayor necesidad de alimentos, de modo que la función de los bosques en la protección de las cuencas hidrográficas, la prevención de la erosión y el suministro de un punto de apoyo para la biodiversidad es más importante que nunca. Manila, una ciudad de más de 11 millones de habitantes con una huella de carbono considerable. Aquí, la congestión contribuye a la acumulación de los gases de efecto invernadero. El gobierno se dio cuenta de que era tiempo de invertir en la tendencia y de contribuir a mitigar el cambio climático apoyando la regeneración forestal. Los bosques brindan apoyo a la población en crecimiento y los programas comunitarios deben contribuir con los esfuerzos para regenerarlos. Y cuando los bosques comienzan a recuperarse, la recuperación aporta nuevas fuentes de ingresos. La planta tropical de Pandán se utiliza como alimento y para la fabricación de muchos productos del hogar. Estas mujeres son capaces de hacer crecer la planta y luego hacer cestas para la venta en todos los mercados de las Filipinas. Esta es una industria directamente relacionada con la prosperidad de los bosques circundantes. El retorno de los bosques frondosos indica que la isla filipina de Bogol actualmente está ubicada en un buen lugar para la explotación del boom del ecoturismo. Como las personas comienzan a comprender la fragilidad de nuestros sistemas naturales, acuden a ver los bosques que a su vez generan ingresos en la comunidad. Al reconocer esto, la ciudad de Danao reinvierte una parte de las tasas del ecoturismo en la rehabilitación del bosque, en particular en la RNA. 2011 ha sido declarado el año internacional de los bosques por las Naciones Unidas. Esta iniciativa proporcionará mayor ímpetu para fomentar la toma de conciencia que ya está mostrando resultados positivos. Esta es una ocasión para celebrar la función de los bosques y al mismo tiempo recordarnos que queda mucho por hacer. Nuestros verdaderos primordos de los bosques, los bosques de las bosques del bosque. Los bosques son de 80 o 90 años de los grandes, a 40 años de los ímp Sonidos. Esto es lo que ocurre aquí. Es ocurre todo en Bogol, todo en los caos, todo en la filipina, todo en el mundo. ¡Gracias por ver!